Fiorentina Campos visitó el taller de artes plásticas en la Universidad de El Salvador, donde más de 80 estudiantes están creando verdaderas obras. Vamos a ver. Elena Lain es una artista en potencia. A través de sus manos hace realidad la imaginación, realizando verdaderas obras de arte. Hace un año fue la única alumna en sacar nota perfecta en la materia de escultura de la licenciatura Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador. La verdad es que para mí fue muy satisfactorio, ya que puse mucho de mi empeño para poder sacar una buena nota en las actividades, ya que fueron varias. Y la verdad me interesó bastante como practicar con yeso y bentonita y demás materiales. Ahora mismo realiza sus prácticas en un taller de la universidad. Como ella, son 80 jóvenes más incursionando en el arte y buscan culminar el ciclo de la mejor manera. Nos dieron un mes para hacer todo esto. Ya llevamos casi completo el mes. Nos queda prácticamente una semana para terminarlo. Y ha sido una experiencia bien bonita porque nos hemos enfocado en el tema de mitología griega. El tema de mitología griega es bien extenso, entonces nos hemos decidido por todos los dioses. Por ejemplo, mi equipo se decidió por Medusa. Entonces ha sido bien bonito porque estamos recreando parte de una cultura y de una historia. Una de las mayores motivaciones de los estudiantes para trabajar a perfección estas esculturas es que al finalizar el ciclo, la mejor de ellas será expuesta en un campus de la universidad. Es un proceso bastante complejo y los alumnos para hacer esta obra tienen un mes para hacer el modelado y otras dos semanas para hacer el vaciado, entonces estamos hablando de mes y medio. Hay gente que la financia y se la llevan. En este caso, estas esculturas, las mejores esculturas se van a hacer los vaciados y el vicerrector académico, doctor Azculaga, va a financiarlas para colocarlas en la zona verde de la universidad. El objetivo de la facultad es motivar a los estudiantes en el área, además de brindar una educación de calidad para los futuros profesionales. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.